No me gusta cuando ríen, no me gusta cuando cantan No me gusta que disfruten cuando bailan Porque se ponen más lindas y yo me pongo más fea Y por ser tan bruja y mala te arrugas más que cualquiera Soy una dama atractiva, pero el médico te estira Espejito, espejito, ay qué rostro tan bonito Espejito, espejito, ese rostro de quién es? Ni cualquiera me lo truco y por ser tan bruja y mala Esa cara de malvada es la que te mereces ¡Vaya, marítima será! ¡Vaya, marítima será! Mi venganza será dura conocer a la tortura No más postres, no más telesiembra puras Ya la tengo dominada y ahora me siento una fiera Y por ser tan bruja y mala te arrugas más que cualquiera Soy una dama atractiva, pero el médico te estira Espejito, espejito, ese rostro de quién es? De cualquiera menos tuyo Y por ser tan bruja y mala es la cara de malvada es la que te mereces Soy una dama atractiva, pero el médico te estira Espejito, espejito, ay qué rostro tan bonito Espejito, espejito, ese rostro de quién es? De cualquiera menos tuyo y por ser tan bruja y mala es la cara de malvada es la que te mereces Altyazı M.K. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina